Música Buenos días, claro sí Sí, gracias a usted Yo le ayudo a mi suegra a trabajar aquí Ella es la que, este, prácticamente es la que me da mi trabajo Vamos, este Bueno, pues como Ahorita, este, no tengo trabajo, este No me han querido dar un contrato más indicho O no me han podido dar Yo le ayudo a ella a sacar su trabajo Entre las, bueno, trabajamos entre las dos Y de lo que sacamos aquí entre la, de las propinas que nos da la gente Nos dividimos las dos Pues lo feo es la basura cuando ya está echada a perder Que es dejan cascajo en la calle Animales muertos Y lo agradable, pues es que hacemos un trabajo para Para mantener limpia la ciudad, ¿verdad? Pero No todos pensamos igual A veces hay gente que Que nos Nos mira feo Que porque estamos trabajando en la basura Bueno, que yo lo veo algo normal Porque si no hubiera quien 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 barriera Quien sacara las basuras No este Pues no estuviera limpia las calles, ¿verdad? Pues hay personas que nos dan la basura separada Hay otras que no Lo que tenemos que ir haciendo es Desbaratar las bolsas Para poder sacar la La basura orgánica de la inorgánica Entregamos, bueno, separamos la basura en una bolsa La de papel, todo lo que es de Inorgánico lo echamos en una bolsa Y la orgánica Lo echamos en el tambo Para que podamos entregársela al camión Cuando nos llega a vaciar Cuando nos toca en la orgánica Si es un poquito más pesado que en la de papel Porque Bueno, como es poca basura Pero si Es la más pesada Y más porque las calles también Ya vio que las calles están empedradas Pues si, hay veces que sí cuesta Me siento orgullosa de mi trabajo Así le podemos dejar a nuestros hijos Una Una imagen De cómo mantener su Su ciudad Yo me llamo Cristina Y soy Voluntaria Barriendo en las calles de San Pedro Mártir